¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer súper en Perú y estamos buscando... Verduras, frutas y dulces de azúcar ¡Oh! Sí Solamente, ¿sabemos lo que dice con el fin? Porque, pues, ahora somos vegetarianos Sí, sí Solamente verduras y frutas y dulces de azúcar ¡Vamos! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! Es como en inglés, es la mandarina Sí ¡Más bien! Naranja china en México Bueno, en mí Es que está naranja La mandarina Sí, sí, exactamente Abacate 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 No sé, abacate 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 Mamau 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 es... Mamau en México está mamado No Mamau Banana 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 mazón Banana mazón Banana mazón Banana mazón ¿Pero porque es chiquita? Sí O entonces... O entonces... Banana nanica 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 La sandía está muy rara ¿Cómo estás raro? No Es que la sandía pues allá pues tiene sus manchas Esto es como papayita ¿no? Pero chiquita Sí Es de 60 pesos el kilo Pero no voy a comprarme... 60 pesos el kilo Solo voy a comprar unos... 60 pesos el kilo Está bien caro Allá en México esta madre se llama... Aguacate Y aquí se llama palta Esta parte es para recordar que la pincha moneda mexicana en el extranjero no vale nada Ahí es que hay palta fuerte y palta no sé qué y palta no sé cuál Pero esas son papayas Papayas Papayas... Pero esas son una papaya... ¿Cómo decías? Papaya haitiana o papaya... Papaya... Papaya sanabrea deforme Papaya... Mi cara... Mi cara... Está bien feo... Zampallo... ¿Qué es eso? Zampallo... Zampallo... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ají... Ají no... O ají no... ¿Qué es eso? A la madre... ¿Qué es eso? ¿Qué era? ¿Chayote? ¿Caigua? ¿Caigua? ¿Y eso es chayote? ¿Caigua? Ah... ¿Pimiento? ¿No? ¿Qué tipo de papas son estas? Están aguaditas... Los dos no son papas... ¿Oyuco? Oyuco... ¿Oyuco? ¡Oyuco! 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 Esos son betabel... No... ¿Si es betabel? Aquí le dicen beterraga... Aquí le dicen beterraga... Berenjena... Pura hierba aquí... Aquí el germen está carísimo... Aquí en todos lados... No... Esto es guantana... ¿Qué es guantana? Es una masita que fría... Para... Mundos por tierras. no tanto... Probe cuando viene dedo a mi casa... Puente haber שה Roylo al igre corte mundo. Silencio, se trabaja muy diferente... Aleja asiática... Tu orientes son juro... Síh... Silencio... No.. No... Cuando viene otro 말씀... Un intervalado... Y los tomates son como, están en la foto Gracias Hola 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 Arrecha La venezolana No sé, venezolana Veo a tu mamá así Mi mamá Se siente arrecho En otro, o sea... Con el Barcelona no van a poder comparar porque tienen los mejores jugadores del mundo Obviamente No hay No hay ¿Quieres que pueda pasar ahí? Que me estoy gustando Por la verdad es bien es más para México Voy a comprar pan a la vez Muy rico, lo más parecido a la tortilla mexicana Hoy cuando almorzé con la señora de la casa entonces puse el servicio y entonces ¡Shhh! ¡Puencha a tomar! ¡Suscríbete!